Y es seguro, sí señor, que se llena la verbena Pero no la, pero no la dejes más Y la nena estaba buena, y la nena estaba linda La muchacha la miraba, pero no tenía plata Ay, Dios mío, que no le pase a usted lo que está pasando conmigo Porque en este mundo necesitamos todo dinero Ay Para el rey de Roima Para el rey de Roima Y es seguro, sí señor, que se llena la verbena Y es seguro, sí señor, que se llena la verbena Y es seguro, sí señor, que se llena la verbena Por los sitios, la rujas, se me llenaron la rujas Bueno, sí, la gambumba, ahora ya es la gambumba Original, para los primos peluqueros La gambumba Y es seguro, sí señor, que se llena la verbena Y la tocaba, la acariciaba Poquito a poco Para el pítico, juitero La sobaba Poquito a poco La tocaba Poquito a poco Ay, la sobaba Pero sabe mucho más La probaba La broba Lo que se llena la bomba La bababa Para el rey de Roima Para el rey de Roima La broba Lo que se lo obligó Es la que era No Ay, ay, ay Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ¡Esto no es una mujer! ¡No! ¡Esto no es una mujer! ¡No! ¡Esto es un maricón! ¡Esto es un maricón! Esto es un maricón Campumba, 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 campumba Campumba, 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 campumba Ay, si supiera, maestro Aquel día la vi cuando Manquito la llevaba en la moto Tremendo calor largo Pero era pura campumba Te vas a meter campumba Te vas a meter campumba Te metieron gato por liebre Te metieron gato por liebre Esto no es una mujer, no Esto no es una mujer, no Esto es un maricón Esto es un maricón Campumba, campumba, campumba Para la propia la bomba Los tipos de... La propia la bomba La propia la bomba Para la fe de hoy La propia la bomba Para la fe de hoy Para la fe de hoy La propia la bomba, la propia la bomba, la propia la bomba, la tocaba, la narizaba, poco a poco, la probaba, poquito a poco, la propia la bomba, poquito a poco, no la besaba, pero sabes mucho más, el canto, toca que toca y toca, toca que toca y toca, toca que toca y toca, algo muy grande en la red, No era el ombligo, esto no se tiene, no, ay bien, ay bien, dímelo, 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 dímelo. competir conmigo con el papá sabor conmigo